A esta hora de la tarde nos atiende muy amablemente Juan Gabriel Vélez, Secretario de Educación del Municipio de Envigado. Secretario, buenas tardes. Muchas gracias por estar en 360. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Miguel. Un saludo fraterno y profundo para vos, igual para todos los oyentes y especialmente a todos los envigadeños que a esta hora también están conectados, escuchando las noticias positivas de la ciudad. Gracias, Secretario. Y para empezar y antes de entrar en materia, quisiéramos que hiciera usted un balance de estos seis meses de gestión. Lo hemos visto muy activo desde su secretaría y pues qué mejor que tenerlo para que nos cuente cómo ha venido trabajando. Pues Miguel, contarle que esa es la pauta de nuestro alcalde, Braulio Espinosa, que nos da ejemplo permanentemente de gestión, de innovación, de creatividad y de servicio a la comunidad. Ahora simplemente estamos al frente de este despacho de la Secretaría de Educación con la misma disposición y un semestre, como usted lo menciona, muy positivo, de grandes noticias para la ciudad y en este componente de educación no nos quedamos atrás. Y como lo dice el alcalde, Braulio, será el legado de este gobierno todos los proyectos y programas que hoy se vienen adelantando y que, como siempre, se han ejecutado en feliz término, Miguel. Así es, Secretario. Y otro de los temas que nos reúne en este espacio es el de la entrega de uniformes a más de seis mil niños de primaria en el municipio de Envigado. Una muy buena noticia para la población. Hemos visto en las redes sociales, como por ejemplo en Instagram, cómo los niños le agradecen al alcalde y a usted, Secretario de Educación, por la entrega de estos uniformes. ¿Qué tiene para compartir al respecto, Secretario? Un gobierno que permanentemente está pensando en la comunidad, en las familias y cómo no hacerlo en ese apoyo a la canasta familiar, una estrategia de acceso y permanencia. Hoy permitir entregar, como lo mencionó usted, a más de seis mil setecientos niños de primaria los uniformes de educación física y de gala es un hecho histórico, Miguel. Es un reconocimiento, un acompañamiento a las familias y, bueno, hoy dejamos el listón muy alto para todo el país. Un gobierno, como siempre lo ha mencionado el alcalde Braulio, que esté pensando en el fortalecimiento del talento humano y logramos, en un evento muy bonito, Miguel, el 3 de junio, convocar a todos los estudiantes de primaria del ecosistema educativo que recibieron por primera vez en la historia el uniforme de educación física y el uniforme de gala. Son más de trece mil trescientos uniformes para esos seis mil setecientos estudiantes de primaria que yo sé que hoy, como usted lo menciona, lo han dicho en las redes sociales, los niños con gratitud, como siempre, los padres de familia reconociendo en nuestro alcalde ese liderazgo y esa labor tan bonita desde lo, como debe ser desde lo social. Así es, pues, que esta inversión de más de mil trescientos millones está pensada para llevar a los estudiantes y para las familias este gran apoyo, Miguel. Así es, secretario Juan Gabriel Vélez. También es importante precisar que los beneficiados son los padres de familia de estos pequeños que, pues, por sus escasos recursos no pueden adquirir un uniforme de colegio. Es decir, ustedes también acompañan a los padres de familia de estos niños. Correcto. Mire, la pandemia no ha sido excusa para este gobierno, el alcalde Braulio, dejar de gestionar o dejar de cumplir con lo que estaba en el Plan de Desarrollo Municipal. Ahí en el Plan siempre estaba enmarcado en la estrategia de acceso y permanencia. Uno, han sido los kits escolares cumplidamente el inicio del calendario escolar y ahora esto que se hace por primera vez, recordá, Miguel, que también este gobierno del alcalde Braulio entregó los uniformes a los centros de desarrollo infantil. Más de mil quinientos uniformes para nuestros pequeños de educación inicial y ahora, mire, el nivel que sigue es el de primaria y por eso seis mil setecientos setenta ocho estudiantes reciben sus dos uniformes para continuar con esa labor tan bonita que es formar ciudadanos para el mundo. Así es, secretario. Y bueno, quisiéramos que para terminar y por último sabemos que tiene otras cosas por hacer. ¿Qué espera de estos últimos seis meses? ¿Qué mensaje les deja a los envigadeños? No podemos pasar, Miguel. Como usted lo dice, hay más cosas para hacer porque estamos al servicio de la comunidad. Ahorita tenemos un comité de convivencia municipal. Envigado está propendiendo siempre por la sana convivencia desde el respeto por el otro. Por eso acompañamos todos los colegios públicos y privados. Muy pronto llegará la buena noticia de que somos declarados ciudad del aprendizaje. En fin, aquí no se puede parar como nos lo enseña el alcalde Braulio y seguimos haciendo una educación con calidad. Pues el secretario Juan Gabriel Vélez del municipio de Invigado, secretario de Educación, muchísimas gracias por estar en 360 Radio Colombia. Para nosotros es un privilegio y le deseamos mucho éxito desde aquí en adelante. Gracias, Miguel. Un saludo y un abrazo digital para ti, para todos los leyentes y a todos los ciudadanos envigadeños. Gracias por confiar en nosotros y no vamos a fallar ni vamos a dejar de cumplir lo que está ahí trazado en la ruta del Plan de Desarrollo Municipal. Igualmente, feliz tarde.